El diputado Iván Flores. Tiene la palabra el diputado. Gracias, señor presidente. Por su intermedio, quiero hacer llegar mis más sinceras y sentidas muestras de solidaridad a la Embajada de la República de Irak en Chile por las casi 30 víctimas mortales y los más de 100 heridos que los atentados terroristas acontecidos ayer. En Bagdad han mostrado con horror al mundo entero. Recién la semana pasada, señor presidente, estimados colegas, estuvimos en Bagdad en reuniones con las más altas autoridades del país y lo que pudimos ver en un país que arrastra una serie de conflictos en su historia reciente, lo que pudimos observar fue la voluntad y la necesidad de reconstruir el país. La decisión de combatir el terrorismo, las ganas de alcanzar la paz en todo su territorio y con sus vecinos y la voluntad explícita del gobierno de la República de Irak por concretar con Chile acuerdos económicos, culturales y de cooperación. Lo peor, señor presidente, es que como ha ocurrido en otras partes del mundo, los ataques terroristas se producen en contra de familias inocentes, mujeres, hombres, niños, mayores, inocentes. Y lo peor todavía es que justo se realizan, como ocurrió el año pasado en otros lugares del planeta, cuando en el mundo musulmán se inicia un periodo de ayuno, reflexión y crecimiento espiritual. Se hizo cuando estaba terminando Ramadán y las familias concurren a los lugares de comidas y en este caso una heladería o un puente público. Solicito por su intermedio, señor presidente, un oficio de condolencias al señor cónsul, a la señora encargada de negocios de la Embajada de Irak y a los funcionarios que allí trabajan para que se la hagan llegar al gobierno.